¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Risto Mejide defiende a Ana Torroja de las críticas tras fichar por OT. La cantante sustituye a Mónica Naranjo en el jurado de OT 2018. El público se divide entre quienes consideran un acierto o error su fichaje. Ana Torroja se convierte en el fichaje estrella del elenco de jueces de la nueva edición de Operación Triunfo. La cantante ha recibido el apoyo de su compañero Risto Mejide, tras algunas críticas en torno a su fichaje. Si Ana Torroja no está cualificada para ser jurado de un talent, ninguno lo estamos. Punto. Feliz de verla en TV. En la cadena que sea. Punto final ha afirmado el publicista y también juez de OT hace años. Torroja ha comunicado de forma oficial su fichaje y asegura estar feliz de formar parte de esta nueva etapa de OT 2018. Qué gran aventura ha señalado quien también fuera juez de el número uno. Algunos fans de OT y expertos de TV han lamentado la elección de Ana Torroja como nueva compañera de Joe Pérez Oribe y Manuel Martos en la mesa del jurado. Otros sin embargo creen intachable su recorrido y aplauden su llegada. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace de a continuación en la descripción. ¡Gracias!